...en este invernadero de Villanueva de la Reina, Jaén... ...producen fresas fuera de temporada... ...gracias a la agricultura hidropónica. "...el cultivo hidropónico no necesita suelo... ...entonces cultivas en altura, bajo sustratos". "...con el sistema de río que tenemos... ...se introduce a través de esta piqueta... ...el abono y de ahí se alimenta la fresa". El sustrato empleado es de fibra de coco... ...y el sistema de riego garantiza que la planta... ...recibe el aporte exacto de nutrientes en cada momento. "...tenemos dos filas donde controlamos el agua que entra... ...y la que sale en el sustrato... ...y sobre ese control sabemos lo que necesita realmente... ...y lo que no necesita". Con las condiciones que regula el invernadero... ...se ha logrado una producción de alta calidad... ...entre los meses de abril y diciembre... ...en una provincia donde este cultivo no es habitual. "...si tú produces un producto que tiene buena demanda... ...fuera de la temporada... ...donde el mayor productor está produciendo... ...pues lógicamente tienes más facilidad de encontrar mercados... ...y sobre todo tienes más facilidad... ...para darle un poquitín más de valor añadido al producto". Y así ha sido, la primera cosecha ha llegado a Dubái. "...hemos podido llegar al mercado de Dubái... ...y ahora estamos dentro del mercado nacional... ...y estamos en negociaciones con dos países... ...del centro de Europa que son Austria y Suiza". De momento están trabajando cuatro variedades... ...con la perspectiva de producir fresas durante todo el año. Gracias. 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 Gracias.